Bueno, algunas veces nos resulta hasta extraño hablar con Juan Gómez sin una guitarra mediante. Juan, muy buenas. Hola, buenos días. Juan Gómez, que este año va a ser el responsable de la jornada inaugural de la Semana Cultural de Rocío Jurado, la decimotercera edición ya. Juan, una responsabilidad grande, pero al mismo tiempo un reconocimiento a tu labor de tantos años. Bueno, es verdad, lo has resumido muy bien. Es responsabilidad, pero a la vez me siento muy agraciado porque, bueno, la organización de esta semana, por parte del Ayuntamiento, de Radio Chipiona y demás, pues ha querido contar con mi presencia para, bueno, como bien dice el carter, para hablar de Rocío, de los encuentros que yo tuve con ella, de las fiestas que estuvimos juntos y demás y de la relación que yo tuve con ella y de lo que ella ha influido en mi música, como creo que en gran cantidad de chipioneros y chipioneras y no solamente de la localidad, sino de prácticamente todo el mundo. ¿En qué influyó en ti, Juan? Pues influyó... En primer lugar, no solo en tu música, como tú has dicho, sino personalmente, ¿no? Como profesional, ¿qué te vas formando, qué te vas haciendo? Claro, influye en el sentido de que te ves en Chipiona y ves como que de una población pequeña puede salir, o sea, de hecho salió una gran artista, una gran voz. Siempre nos pensamos que las artistas son de Madrid, de Jerez, de grandes capitales, pero no. Porque crees que lo tienes más fácil. Lo tienes más fácil, ¿no? Pero vemos con Rocío que, bueno, que de un pueblecito de aquellos tiempos, de pocos habitantes, pues salió esta gran figura. Entonces, eso, quiera que no, pues me animó a mí también a seguir con la guitarra, algo que en Chipiona no existía, la guitarra flamenca, nadie tocaba la guitarra. Y la verdad que me empujó bastante. Después también la calidad de sus grabaciones, la calidad de su voz y los compositores. A mí me marcó mucho Manuel Alejandro. Yo creo que a todo el mundo, pero Manuel Alejandro con aquel disco de Señora que nos cogió un poco ahí en la adolescencia, pues me marcó bastante porque son temas que van a quedar como históricos. Que es un disco que, parafraseando un tema de Rocío, es inmenso. Inmenso, totalmente. Hay que decirlo. Bueno, pues eso, la guitarra requiere, la guitarra flamenca requiere no solo mucha afición y mucho querer al flamenco, sino requiere también muchísima constancia. Y quizás eso es lo que Rocío te inspiraba, ¿no? Sí, sí. Constancia, como yo digo muchas veces, hacer bien las cosas. Porque tú puedes estudiar, pero estudiar mal también, como no tengas buenos consejeros. Puede, en fin, no tiene nada que ver que te lleve siete, ocho horas con la guitarra. Sí, te puede llevar siete, ocho horas con la guitarra, pero... Por un camino equivocado. Claro, a lo mejor puede ir por un camino equivocado. Entonces, es bueno tener buenos maestros, ¿no? Juan, y esas horas y horas que echabas tú allí en tu casa, en el barrio, un sitio donde se respiraba Rocío. Totalmente. Todo eso, de alguna manera, también es un influjo. Hombre, allí se respiraba, porque yo, allí yo la veía cada vez que venía, cada vez que venía, pues la veía por la calle pasear. Y digo, aquí ve esta mujer, la grandeza que tiene, y por aquí, paseando por la calle larga, por el barrio, y como si tal cosa que, bueno, que te impresionaba, ¿no? Son gente que, lo que decimos siempre, ¿no? Toda la gente es igual, sí, toda la gente es igual, pero cuando ves a una estrella o ves a alguien que tú admiras, la verdad que impresiona, impresiona bastante. Te acercas y notas el alma, ¿no? Sí, sí, sí. De la persona. Yo te imagino, Juan, allí, en la ventana, en tu casa, tocando la guitarra, mirando hacia afuera, en ese sitio del barrio, donde miraras para donde miraras, te imaginabas a Rocío, también, pasando por allí, paseando por la huerta, que tú todavía conociste parte de la huerta. Claro, claro. Y aquellas calles por las que tú, aquellas cuatro o cinco calles por las que tú también corriste, por las que ella también vivió. Yo conocí lo que era el manchón de la huerta, o sea, donde la calle larga se frenaba. Había una pared y eso lo conocí yo. ¿Cuánto recuerdas el primer encuentro tuyo con Rocío? Pues el primer encuentro con Rocío, te lo voy a contar. El encuentro con Rocío, estaba yo en mi casa tan tranquilo, pero tan tranquilo te digo a las cuatro, a las tres o cuatro de la mañana, y a esto que llega jurado, el hermano de Manuel Jurado, que era... Sí, José Antonio. José Antonio. Llamaba a la puerta, digo, ¿esto qué es? Yo me asustaba. Juan, vente para acá, coge la guitarra y vente para acá, que estábamos en la bodega, recuerdo, la bodega o un... Yo recuerdo un patio por detrás del babaquito. Sí. Y ahí había un patio grande, no sé si era bodega, no recuerdo. Sí, lo que fue también la bodega antigua que había allí. Y allí nos reunimos. Y fue luego el bodegón cultural. Efectivamente, allí nos reunimos y, bueno, allí había... Estaba Rocío, estaba Paco Cepero, estaba el entonces Borbolla, el presidente de la Junta de Andalucía, en fin, Solano. No, o sea, allí era un placer estar, vamos. Y ese fue el primer encuentro que tuve, ¿no? ¿Y qué te dijo? ¿Te acuerdas algo de lo que te dijo? Toca la guitarra, chiquillo, tú que eres de Chipiona, toca la guitarra y venga, a ver cómo te suena eso, a ver cómo... Y nada, yo temblando como un flan y, claro, nunca das el 100% porque estás ante una figura de esa magnitud. Y luego ya recuerdo que cuando yo toco un poco, pues ya la cogió Paco Cepero y ya se siguió la fiesta. Pero Rocío ayudaba mucho también, ¿no? Rocío ayudaba mucho. Era fácil tocar con ella. Rocío era muy fácil porque tenía en cuenta que conocía el oficio, ¿no? Como solemos decir. Conocía el oficio, entonces cuando se conoce el oficio es cuestión de cuatro o cinco flecos que quedan por ahí y no hay más... Musicalmente hablando, en otra faceta más allá de la de simplemente como cantante, Rocío tiene unos conocimientos increíbles y era capaz a lo mejor incluso de hacer arreglos con Merchor o con cualquiera de los que estuvieran trabajando con ella. Sí, sí, sí. Unos conocimientos tremendos. Sí, unos conocimientos tremendos de unas cualidades primero, pero después detrás de Rocío hay un esfuerzo también y hay una formación en la voz. Nosotros vamos a creer que los cantantes también se forman. Además, eso se ve claramente, ¿no? Rocío porque nació aquí, pero Rocío hubiera sido un excelente cantante de ópera, por ejemplo. Una de las más divas de la ópera. Pasa que todo influye en el sitio donde tú naces, donde te creces, ¿sabes? Pensamos que casi todo lo que hubiera probado musicalmente hablando... Yo lo hubiera hecho bien. Yo, de hecho, hice muchas incursiones, muchos estilos de cante, ¿no? Hablamos siempre de la versatilidad de Rocío, que tocaba prácticamente todos los estilos, desde una ranchera hasta una balada, hasta el flamenco, hasta una saeta... O un blues. O un blues, o sea... Juan, ¿cuándo fue profesionalmente? ¿Algún recuerdo profesional así, de los primeros que tú tuvieras con ella? Bueno, siempre... De haber coincidido, porque claro, ella tenía su equipo... El contacto mío siempre ha sido en fiestas, ¿no? Porque ella ya tenía su... Tengo en cuenta que en aquella época, y hoy en día, ¿no? Pero en aquella época había grandes guitarristas. Estaba Enrique de Merchó, estaba Merchó Santiago, estaba el hijo de Pancequito, Antonio Rodríguez, de Córdoba, entonces había unos guitarristas que meterte la cabeza ahí era muy complicado, ¿entiendes? Yo sí recuerdo con los Doñana, me cuenta mi amigo Fernando... ¿Cuántos años tuviste tú con los Doñana? ¿Histórico grupo legendario de Sevillanas? En varias etapas, pero como unos cinco o seis años. Y él sí que hizo una gira con... Fernando Guzmán. Con Rocío Jurado, donde iban de... Tiene muchas anécdotas. De teloneros de Rocío, y bueno, y él te puede contar de anécdotas, bueno, un montón de anécdotas, que yo desgraciadamente pues no la viví, ¿no? No llegué a tiempo para vivirlo, pero bueno. Tú siempre has llevado en tu repertorio algún tema versionado de Rocío, especialmente el clavel que lo hiciste hace ya bastantes años. Hiciste una versión tuya muy personal y que yo creo que también es un poco casi un emblema de tu trayectoria, ¿no? Sí, porque una cosa que... Un concierto que iba de aquí también, la Plaza Andalucía, y se me ocurrió, digo, oye, voy a versionar algo de Rocío. No sé, fue algo casi accidental, ¿no? Entonces, pero la verdad que tuvo tanto éxito, todo el mundo hablando, oye, qué bonito, que... Venga, que tienes que hacer más cosas. Y de hecho estoy planteándome de hacer un discontero con temas de Rocío. Y bueno, ya tenemos alguno que vamos a presentar este lunes. Y va a ser la parte más importante, o casi la totalidad de... Sí, sí. ¿Incluyes creo que algún tema tuyo? Un tema mío que hago al principio, de flamenco, del disco de Cuerdas al aire, pero ya el resto es dedicado a Rocío. Y muchos temas que hablan de Rocío, pero que también de alguna manera transmiten chipiones. Bueno, concretamente, hay un tema que se llama Pueblo Mío, que, bueno, refleja lo que es la zona esta, ¿no? Chipiona, el Coto de Doñana. Y sí, es que decir Rocío es decir Chipiona. Entonces, tú escuchas a Rocío y la estás vinculando ya con el pueblo, ¿no? Bueno, ¿quién te va a acompañar el lunes a las 10 de la noche, Plaza de Andalucía, en esta jornada inaugural de la Sábana Cultural dedicada a nuestra recordada Artista Universal? Bueno, pues la verdad que voy a estar muy bien arropado, porque son grandes artistas todos. De hecho, el otro día tuvimos un ensayo general y, bueno, donde hay oficio, como yo digo, y la gente sabe hacer las cosas, pues todo va sobre ruedas. Antes de que lo digas, Juan, la gente debe saber que esto es una empresa que se te ha encomendado en un tiempo absolutamente récord. Pues sí. Y se ha montado un espectáculo que, bueno, alguien decía el otro día allí, en el lugar del ensayo, eres un guitarrista muy valiente, porque echarle mano a esto con este poco tiempo y montar un equipo, yo sé que tú tienes experiencia y una de tus cualidades es saber crear equipo, ¿no? Yo tengo, claro, crear equipo, yo la verdad que tengo experiencia, pero muchas veces la experiencia cuando te dan las cosas tan... Y si no hay tiempo, la experiencia no hace mucho. No hay tiempo, mucha experiencia que tenga, pero bueno, intentaremos de sacar esto adelante. Y sí que es verdad que he sido siempre un guitarrista valiente, de meterme... Tú eres capaz de hacer esto, venga, yo lo hago. Y de estudiar y de por mi cuenta y de comprar este libro, comprar lo otro, preguntar aquí, preguntar allí. Después me fui a Córdoba, me saqué la carrera de profesor superior. Y entonces, eso quiera que no, son signos de valentía. Porque tú también te dedicas a la docencia. Te has dedicado a la docencia anteriormente también, de la guitarra. Con lo cual, eso es un terreno que ya lo tienes muy trabajado, ¿no? Claro. Te viene bien. Yo, como siempre digo, tengo dos o tres pilares, ¿no? Para mi sustento económico, que es la docencia. Es la tienda, que todos sabéis que tengo una tienda de instrumentos hace muchos años. Y después, pues, en lo que es la... Un labor profesional, propiamente dicho, como guitarrista. De actuaciones y, ¿no? Que ahora tengo el gusto de ir también con un grupo que, bueno, que es un emblema en el mundo del cante, que es Salmarina. Que eso es un gustazo de acompañar a esta gente, porque es que son temas... Son temas que no... Que es un grupo de culto. Que van a perdurar durante todo el tiempo. Claro, pero es un poco un grupo de culto. Es un grupo de artistas. Le gustan a los artistas. O sea, a los artistas llaman a Salmarina para que les cante. Sí. Para ellos disfrutar, ¿entiendes? Es como tú dices, es un torero de toreros, ¿no? Son como sevillanas gourmet. Efectivamente. Una cosa así, ¿no? Sí, sí. Como si fueras al Club del Gourmet de la Sevillana, ¿no? Sí, sí. Y los que son de Salmarina, son de Salmarina hasta la muerte. Es una... Yo, de verdad, disfruto cada vez que voy con ellos. Y tengo, hombre, el placer y el orgullo de ir con ellos y que cuente conmigo, ¿no? Bueno, eso para ti es muy especial también, Juan, porque tú te has criado ahí con la familia de Manolo Sanlúcar, con los hermanos Muñoz, con Isidro... Tengo mucha influencia. Tuve una época que, bueno, que estuve mucho con ellos. Me enseñaron lo que es el concepto de la música, de cómo hay que estudiar, de cómo hay que ver la música, de que hay que escudriñar cada partitura y cada tema para aprender a analizar sobre todo. Y ese concepto me lo dieron ellos. Y que no se trata ni de correr ni de poner muchos acordes, ¿no? Se trata de que lo que suene, suene con peso, con aire. Y con personalidad, ¿no? Y con personalidad. Y que diga algo y que sea interesante. O sea, tiene que reunir un montón de cosas. Este rinconcito donde acaba el Guadalquivir, donde se emboca, no me meto en problemas, Doñana, Salmedina, esta zona del Golfo de Cádiz, toda esta tierra. ¿A la hora de componer tiene como un marcha muy especial? Yo creo que sí. ¿Qué le notas tú como profesional? Yo creo que tiene algo mágico. Mira, yo conozco prácticamente toda España. Yo te digo la verdad. Es una frase muy hecha ya, pero como se vive en esta zona... Es que no, es que no. Es que no hay comparación. El otro día estuve yo... Bueno, no quiero decir dónde estuve, pero... En sitios de Andalucía, que es muy bonito todo, pero... Te pones a comparar y tú dices que esto tiene algo. La luz. La luz es muy importante. La luz que tenemos aquí. Y el clima. Y el poniente, el levante. Es que es todo. Es que es todo. Yo esto no lo cambio por nada, vamos. ¿Y eso se transmite al que compone? ¿Todo eso? Claro, eso se transmite... ¿La música puede tener luminosidad? Claro, totalmente. Hay tonos luminosos y tonos menos luminosos, por ejemplo. Tonalidades luminosas y tonalidades menos... Vamos a llamarle menos luminosas o más tristes, ¿no? Más apagadas, ¿no? Bueno, vamos con quienes te acompañan. Pues mira, preséntanoslo. A ver, porque esto, al principio de cada tema, va un poema que lo ha compuesto nuestro querido amigo Manuel Guardia Monge, que lo va a recitar también. Al cante tenemos a Rocío Ruiz, al baile Raquel Villegas, a la percusión Carlos Merino y a la flauta Raúl Bernal. Bueno, como Manolo conocemos nosotros un poquito más y comparte generación contigo y conmigo, Manolo, poeta, coplero de Chipiona y gran investigador. O sea, muchos temas relacionados especialmente sobre el carnaval de nuestra tierra, donde ahí también enlaza él con Rocío a través de sus abuelos y demás con aquellos grupos de antes de la guerra civil. Hablamos un poquito también de los demás. Rocío, por ejemplo, Rocío Ruiz, que estará al cante. Rocío Ruiz es de aquí cerquita también, ¿no? Es una cantadora de Rota, es una gran cantadora. Yo siempre la he admirado mucho y es joven y yo le auguro a Rocío un futuro muy prometedor porque canta muy bien, domina el compás y, aparte, pues es muy formal, es muy buena persona. Muy profesional. Muy profesional. Entonces yo creo que sí, que va a llegar. Que vayan a escucharla. Lo que pasa es que la vida muchas veces es cuestión de, como solemos decir, que pase el tren y lo coja. La suerte influye también. Bueno, tenemos el baile de Raquel Villegas. Bueno, Raquel Villegas, que voy a decir, que es una bailadora excepcional. Ella tiene un bodegón en Sanluca a contratiempo, un tablao flamenco, al cual yo muchas veces me llama y yo encantado voy allí porque es que son artistas, pero es que son más amigos que artistas. O sea, entonces se trata de que hay una amistad, ¿no? De hecho, mira, tenemos pensado, la semana que viene vamos a quedar todos los flamencos de por aquí. Hemos alquilado un campo para quedar todos los flamencos. Qué peligro. Fíjate en la que se puede liar ahí. Con lo cual... Está muy lejos el campo. Lo digo por si vamos a estar escuchándolo desde aquí. O si podemos acercarnos, claro. Es lo que te digo, que somos, que se trata de que somos amigos, ¿no? Y después Carlos Merino, pues Carlos Merino es, como yo digo, un músico. Un prodigio. Como decía Mourinho, un músico top, ¿no? Del número uno. A pesar de lo joven que es, ¿no? A pesar de lo joven que es, pero Carlos Merino tiene una trayectoria que así, bueno, si desplegáramos aquí la biografía, pues ha tocado con los mejores. Desde Merced, ahora va con Laura Gallego. En fin, se me olvidan muchos, pero que es un percusionista de primera línea. Y Raúl Bernal, pues es un flautista de rota, también con una formación inmensa, muy trabajador, muy responsable. Porque lo que le digo, las indicaciones que le voy diciendo, eso al día siguiente me las trae. O sea, chapó, ¿no? Ya te digo que son gente muy válida. También quería agradecer a ustedes, a Cristóbal, a ti, a Cristóbal Ruiz y a Juan Mellado Poza, que entre bastidores, pero habéis estado ahí también apoyando. Sí, hombre, porque era poco tiempo y... Entonces quiero desde aquí agradeceros... Sabíamos que hacía falta ayuda desde todos los frentes. Juan, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos ya deseosos de vernos allí, en la Plaza Andalucía. Yo también. A las 10 de la noche. También estoy. Disfrutando y deseando encontrarte con tu gente, con la gente de Chipiona, con toda la gente que nos visita, con quienes están por aquí cerca, que pueden darse una vueltecita por Chipiona, que siempre es un gustazo, como es lunes. Esto va a estar también bastante más... va a estar tranquilo. Tranquilo, bueno, pero lo mejor es que es al aire libre. Porque es más facilidad de aparcamiento. Que es al aire libre y que... Se está muy bien al aire libre. Y que no hay entrada, ¿no? En fin, no hay entrada. En la Plaza Andalucía. En la Plaza Andalucía, entonces es una cosa gratuita. Un lugar que tiene un cierto embrujo, porque la verdad que... Ya han pasado muchas cosas allí. Claro, todo lo que sea. Claro, cuando tú pasas por la Plaza Andalucía empiezas a recordar cosas bonitas e importantes que hayan tenido lugar. Juan, pues muchísimas gracias. A usted de siempre. Te dejo, te voy ya. Otra vez con la guitarra. Que remedio, ¿no? ¿Cuántas horas le estás echando? A coger la guitarra. ¿Hoy te he levantado desde las 7? Sí. Intenso, ¿no? Totalmente intenso. Preparándome para esto. Claro, porque hay muchos temas que no los tenías montados y que has tenido que hacerlo expresamente y a eso solamente se puede hacer echándole horas y horas. Muchas gracias, amigo. Igualmente, a ustedes.